Hola nuevamente y bienvenidos a este módulo sobre cómo crear actividades en mi aula virtual. Esta presentación está basada en la presentación Instructional Design Part 1 de Tracy Tokuhama Espinosa. El enfoque de esta presentación es conocer sobre algunos estándares de diseño instruccional de la Association for Educational Communication and Technology, AST. Vamos a ver qué es la AST y por qué escogimos los estándares de ellos, qué son los estándares de diseño instruccional, cuáles son los estándares para el aprendizaje a distancia. Primero, ¿qué es la AST? Como les decía, es la Association for Educational Communication and Technology. Fue fundada en 1923. Está conformada por diseñadores instruccionales, educadores y otros profesionales relacionados a la enseñanza y aprendizaje de varias partes del mundo. Y parte de su misión es proporcionar liderazgo internacional, promoviendo becas y mejores prácticas en la creación, uso y gestión de tecnologías para una enseñanza y aprendizaje efectivos. Por eso es justamente que, como les decimos, hemos escogido los estándares de ellos y también porque sus estándares son concretos, claros y son aplicables en nuestro caso. La Comisión Europea de Estándares menciona que los estándares justamente proporcionan un marco de referencia o base para el entendimiento mutuo y son una herramienta que facilita la comunicación, medición, comercio y fabricación. Bueno, en este caso no aplicarían las dos últimas, pero se adapta a lo que es estándares en general. Y Agudelo menciona que el diseño instruccional es el proceso sistémico, planificado y estructurado que se debe llevar a cabo para producir cursos. Si es que unimos estos dos definiciones, podemos decir que los estándares de diseño instruccional son un marco de referencia para el entendimiento mutuo que ayuda en la planificación y estructuración de un curso, en este caso de un curso en línea. A continuación vamos a ver los estándares que nos menciona la AST. El primero es el propósito, que siempre se debe iniciar con un propósito. Es con lo que hemos reiterado varias veces en este curso sobre el objetivo. Este debe ser bidimensional, es decir, de la institución o instructor y el estudiante, ya que debe ser claro también para el estudiante cuál es el propósito del curso. El estándar 2 habla sobre los supuestos. Se debe tener en cuenta los supuestos que modelan el propósito y desarrollo posterior del curso. La mayoría de supuestos son basados en el conocimiento previo de los estudiantes y el entendimiento y destrezas establecidas. Y la parte 3 dice que la articulación de estos supuestos da un punto de partida para nuevos aprendizajes. El estándar 3 habla sobre la secuencia. La primera parte dice que las oportunidades de aprendizaje deben ser consistentes con los supuestos de conocimiento previo. Es un poco lo que hemos hablado de que un conocimiento nuevo se establece sobre conocimientos previos. Entonces deben tener esto una secuencia. Considerar varios modelos de secuencia, justamente lineal, espiral, andamio, entre otros que hay. Incorporar las estrategias que mejor se adapten al contenido dentro de las limitaciones de la entrega en línea. El estándar 4 menciona las actividades. Dice que debe incorporar actividades pasivas como leer, escuchar, ver y también activas como experimentar, ensayar e intentar. Todo esto ayuda a un aprendizaje más efectivo. También se debe incorporar actividades que se adapten al contenido, a los niveles de conocimiento, a la experiencia, habilidad de los estudiantes, las restricciones de entrega en línea para acomodar a las distintas modalidades del curso. La modalidad es decir sincrónico o asincrónico. Y finalmente incorporar actividades de aprendizaje autoseleccionadas o desarrolladas por los estudiantes. Es decir que también ellos sean partícipes de la planificación de actividades o de sus sugerencias. Los recursos. En este estándar dicen que debe articular una variedad de recursos para fomentar el aprendizaje profundo y extender las experiencias de actividades centradas en el curso. Como por ejemplo nosotros tenemos las mini bibliotecas que hay una variedad de recursos. Y estos recursos deben ser multimodales para acomodar los intereses, conocimientos y capacidades de los estudiantes. Como por ejemplo audio, video, lecturas y otros y otro tipo de recursos. Y estos recursos deben permitir a los estudiantes ir más allá de las limitaciones de la estructura del curso formal justamente para participar en un aprendizaje autodirigido y extendido. El estándar 6 habla sobre la aplicación. La primera parte dice que se debe tener oportunidades integrales para que el estudiante aplique el nuevo aprendizaje. E incorporar oportunidades para practicar las comprensiones y habilidades recién adquiridas de forma independiente y colaborativa. Justamente Tokuhama Spinoza menciona en su presentación que es importante tener esta parte independiente pero la colaborativa también ya que la parte social es importante en el proceso de aprendizaje. Y utilizar redes sociales para la colaboración en línea y grupos colegiales fuera de línea en caso de que cabe la posibilidad para que se reúnan. El estándar 7 es sobre evaluación. Incluir puntos de evaluación con fines de retroalimentación y revisión con casos de reenseñanza según sea necesario para que los estudiantes adquieran una comprensión completa. Es decir que no sólo quede en una calificación o ahí quedó el feedback sino que en algunos casos si es que el estudiante requiere pues el docente debe volver a explicar alguna cosa. Por eso dice de reenseñanza según sea necesario. Y la evaluación formativa ya sea formal, informal o incidental permite esto a los maestros y estudiantes retroalimentarse entre sí. El estándar 8 es sobre la reflexión. Incluir oportunidades para la reflexión. La reflexión debe involucrar la autoreflexión del instructor como la autoreflexión del estudiante relacionada con el logro de los propósitos que se han articulado como base para el curso o del objetivo que se ha articulado para el curso. Esta reflexión profundiza la experiencia de aprendizaje y puede servir como reiteración del propósito objetivo en puntos clave del curso. Por eso nosotros a ustedes les pedimos que hagan estas reflexiones 3, 2, 1 porque es darse un tiempo para reflexionar sobre lo que han aprendido. El estándar 9 es aprendizaje independiente. Incorporar oportunidades para el aprendizaje independiente. Tanto dirigido por el instructor como autodirigido. Y personificar el aprendizaje independiente, sobre todo para la parte asincrónica, incluyendo oportunidades para retroalimentación, revisión y reflexión. Todo lo cual debe alinearse con el propósito objetivo del curso. Finalmente está la evaluación, que debe tener un propósito determinado. Y la alineación con el propósito debe ser triple. Primero, basado en la adquisición de nuevos conocimientos, comprensiones y habilidades, basado en la autoevaluación del instructor y basado en la autoevaluación del alumno. Y la evaluación debe ser multidimensional, de modo que ofrezca una base totalmente articulada para juzgarse es que fue o no exitoso el curso y los estudiantes, así como proporcionar información que pueda ayudar a dar forma a futuras repeticiones o réplicas del curso. En resumen, hemos visto qué es la AST y por qué la hemos escogido, por qué hemos escogido sus estándares de diseño instruccional y cuáles son estos estándares para el aprendizaje a distancia. Muchas gracias, nos vemos pronto.